Hacen lo de la trulla y todo eso, ¿está bien? Dale, perfecto, dale. Y llegó el momento, señores y señores, gracias a DirecTV. Bueno, mi gente, ustedes saben que aquí nos vivimos lo que hacemos. Ahora les traigo la mejor forma de vivir experiencias únicas, disfrutando el mejor entretenimiento con DirecTV. Es que DirecTV tiene la programación más variada, con programas exclusivos. Oye, y no dejes pasar esta oportunidad que ahora mismo tienen tremendos planes desde solo $27.99 al mes y un bono de $250 al presentar la factura de la competencia. No esperes más y cámbiate hoy mismo. Visita cualquier agente autorizado o llama al 787-620-5220, DirecTV, número uno en Puerto Rico. Estamos en la Sala Loca. Por aquí tengo a... Paola. Paola, ¿de qué pueblo tú eres? De Trabaja. ¿Cómo se llama la clase graduanda? Legacy. ¿Cómo? Legacy. ¡Legacy, la gente, Legacy! Muy bien. Y por aquí tengo a... Yaymari. Yaymari, de Legacy también. También. Muy bien. O sea, que ustedes están en grado 12. O qué sé, ustedes son graduanda. Sí. ¿Y qué reggaetonero van a llevar para el prom? ¿Qué reggaetonero van a llevar para el prom? ¿No saben todavía? Ya mismo. Ok. Mira, el reggaetonero. Ahora están bien caros los reggaetoneros. Están bien... Mira, por eso... Exacto. Ah, mira, tengo un participante que puede ir a cantar, sale mucho más económico. Mira, muchacha. La Sala Loca. Ustedes van a tener 45 segundos para... Vengan para atrás. Tráiganle la jarra, Natalia y su delis. Se lo van a poner en su cabecita, con las dos manos. Arriba, arriba en su cabecita. Apoyado en la cabeza. Ahí va. Y entonces van a tener 45 segundos de la Sala Loca. Y entonces... Ahí, apoyada aquí en la cabeza arriba. Apoyada arriba en la cabeza. ¡Ay, qué lindo! Tú tienes pasado el blower. ¡Qué lindo! Van a tener 45 segundos. Estamos listos en tres. La más que aguante, que retenga agua en 45 segundos. Al final se lleva los 200 dólares en efectivo. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. ¡No fuimos, maestro! La Sala Loca. Son 200 en juego de DirecTV. ¡Qué rayos! Ya están en sopa. 32 segundos. En la Sala Loca de DirecTV. ¡Terremoto! ¡Llegó el terremoto! ¡Llegó el terremoto! Están nadando, están nadando. 15 segundos. Vamos a ver. Agárrate bien. ¡Terremoto! 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 ¡Tres, dos, uno! Ahora es. Pa' ahora, drive. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Ok. La que haya retenido más agua se va a llevar 200 dólares. 10 dólares. Mira ahí a rayos. ¿Qué tú te pasas? ¿El blowil y la plancha? Las dos. ¡Anda! Bueno. La ganadora, señores y señores, lo es. Definitivamente la número 12 se llevó. 200 dólares. ¡Felicidades! es que ella ella vino con el blog el pasadito mira él se pasó la como cuánto como cuánto cuesta eso en el beauty como cuánto no cuánto cuesta como 40 pesos como vale como 20 como 40 40 como hay uno por 20 que es mucho mejor dile 40 ayer y con actitud gracias paola óyeme mira música de tensión escuchen bien en el público hay una persona que no sabe que estamos en su casa las cámaras de telemundo a las cámaras de puerto rico gana no sabe que estamos en su casa y lo va a saber en este momento ahora yo necesito que todo el público mire la pantalla mire el monitor a ver si saben de quién es esta casa que se va a ver en este momento vamos a ver vamos a ver alguien sabe de quién es esa casa de quién es esa casa mira allá arriba aquí que poncho allá arriba como es yo no tengo casi ni mueble eso no es nada vente 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 mira mi amigo ven acá también cuál es tu nombre eso no es nada porque sabemos que estás recién mudado vente para acá mi amigo cuál es tu nombre eduardo eduardo hay alguien que está en su casa que está con nosotros de cómplice para que tú te ganes unos chavitos aquí con nosotros ok déjame ver quién está ahí contigo déjame ver quién está ahí contigo déjame ver quién está ahí quién está por ahí hay alguien que está de cómplice que alguien que está que está contigo por ahí vamos a que está llegábamos tratamos afuera mala mía que te dijo ella que te dijo ella que iba a trabajar por eso no podía y está sorprendido vecino mi marita esto esto lo hacemos con mucho amor y mucho cariño primero para que para eso mismo que sabemos que usted se está mudando y queremos darle un departe de puerto rico gara un poquito de alivio uno uno chavito con todo amor con todo cariño vamos a jugar ella es su eduardo ella es que mi pareja hay es su pareja mira jaydi mira alex si quería preguntar si esta máquina funciona si eduardo le está metiendo mano al ejercicio eduardo tú le metes mano al ejercicio con cinco minutos vuelvo que me muero mira jaydi cómo se llama su pareja gloria mira gloria vamos a jugar con gloria mi amigo si gloria hace lo que estamos buscando lo que lo que los juegos que vamos a hacer le vamos a dar dinero efectivo está bien o sea que gloria es la que va a correr a ella le toca correr mira jaydi el primer por 40 billete el primer reto para gloria tiene que ir al clóset y sacar toda la ropa del caballero en 15 segundos ir al clóset y sacar toda la ropa del caballero el caballero está jugando mami la ropa del caballero tira de toda la ropa botón de la casa está bien y jaydi se lo ganó se lo ganó y se llevó los primeros 40 60 más Próximo 60 Para un total de 100 Vamos a ver J.D., próximo reto Dice aquí Zumba Estamos listos Dice por aquí Tiene Tiene Que dar ¿Quién está ahí de producción? J.D., ¿Quién está de producción ahí? Está Josian aquí Josian, Josian Tiene que, mi amiga En 15 segundos Darle 10 abrazos Y 10 besos al de producción Ahora 10 abrazos Abrazos y 10 besos 10 abrazos Aquí a Josian Dale 10 Besos 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 Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Se ganó 60 más Se ganó 60 más ¿Cómo es? Son buenos Los abrazos de Navidad son buenísimos Tome, mi amigo Ya tiene 100 Ok Último reto por 100 dólares más Por 100 dólares más 100 dólares Dice aquí Pedido por el público Llevar a J.D. a la cama Y cantarle una canción de cuna Llevar a J.D. a la cama Y cantarle una canción de cuna Díselo J.D. a la cama El desquite Llevar a J.D. a la cama No, ese, ese Y cantarle una canción de cuna Díselo J.D. Díselo J.D. Díselo J.D. Díselo J.D. a la cama Díselo J.D. a la cama Mira Están los vecinos ready ahí Están los vecinos No me puedo quedar dormido Se llevó los 100 dólares más Mi amigo Ven para acá Ven para acá Yo, nosotros somos, realmente nosotros hacemos esto en vivo y nosotros no planeamos esto y yo sentí en un momento que yo sé que te estás mudando, que te sentiste un poquito incómodo porque a lo mejor te estás mudando y no tienes todas las cosas. Te sentí un poquito incómodo y te pido disculpas porque yo lo hacemos esto de verdad con todo corazón y porque sabemos que te estás mudando y estás tratando de meter manos y a lo mejor viste que hay poquitas cosas en la casa. Es con ella, pero de verdad lo que pasa es que yo lo sentí, lo vi en tus ojos y te pido disculpas porque esto lo hacemos de corazón. Perdón, pero, sí, pero yo quiero hacer algo. Escúchame bien. Para que, para ayudarte a amoblar tu casa y de parte de Puerto Rico gana y Room to Go, mi amigo, yo te voy a regalar mil dólares. Mil dólares. ¿Está bien? Mil dólares te voy a regalar de todo corazón y muchas felicidades y feliz navidad y que esto te ayude para poner bien bonita tu casa porque usted se lo merece. ¿Está bien? Gracias. Felicidades, brother. Igual a todos. Que tengan una hermosa Navidad. Así que, mi amigo, muchas felicidades de parte de la gran familia de Puerto Rico gana y de parte de Room to Go. Tienen mil dólares más de 200 dólares. Son mil doscientos dólares, mi amigo. Felicidades, brother. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Felicidades, brother. Ahí está tu pareja. Está contenta. Está bien feliz allá. Gracias. Gracias. Me envíale un beso a tu novia. Ay, te vamos. Te va a matar cuando ir a casa. Te va a matar de besos. Gracias, gracias. De verdad que sí. Es muy buena. Es un excelente dama. Gracias. Y ya tiene los chavitos para poner la casa bien bonita. Nosotros somos Puerto Rico gana y así se hace patria. Vamos a una pausa. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Gracias.